Un avión jet que emprendió vuelo del aeropuerto internacional La Aurora en horas de la mañana de este miércoles con destino a Tegucigalpa, Honduras, reportó fallas en uno de los motores. El piloto a cargo de la aeronave solicitó activar los protocolos de seguridad debido a que retornaría a la autopista para realizar un aterrizaje de emergencia. Quiero comentarle a la población que no se ve como una emergencia realmente, sino que se ve como una medida de prevención de una posible falla que la aeronave pudo tener. Es por ello que los protocolos de seguridad hacen alusión a, al tener una posible falla, la aeronave tiene que regresar de donde sale, ¿verdad? Y es ahí donde se hacen las inspecciones necesarias y las evaluaciones para ver qué fue lo que sucedió. El portavoz de Aeronáutica Civil agregó que el jet se encuentra en reparación en TAG y las 20 personas que iban a bordo ya se encuentran en Tegucigalpa, ya que fueron programados en otro vuelo.